Águilas, Águilas América, Águilas América, Águilas Estoy contigo hoy en mi corazón América, Águilas América, Águilas No te detengas, tú serás el campeón Hoy mira el águila que llega Majestuosa y audaz Oye su canto, es el canto Del que viene a triunfar Cuando las águilas atacan Con coraje y con fe Tiembla el estadio, casi estalla Cuando llegan al gol América, Águilas América, Águilas Estoy contigo hoy en mi corazón América, Águilas América, Águilas No te detengas, tú serás el campeón Águilas Águilas vamos, sigan adelante Al ataque final Con mucha garra y con entrega Nadie nos detendrá América, Águilas Hoy es día grande en la cancha Once estrellas, once estrellas Son once águilas valientes De amarillo y azul Américas, Águilas Américas, Águilas Estoy contigo hoy en mi corazón Américas, Águilas Américas, Águilas Américas, Águilas Américas, Águilas No te detengas, tú serás el campeón Américas, Águilas Américas Américas Américas